Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría a Carlos Bustos ante Colo Colo por la jornada 4 Grupo F Copa Libertadores 2022, con campos en el arco. Vilches, Ramos, Miguez y Rojas en la primera línea. En el mediocampo arrancaría la bandeira con Chaballón y Benítez, y en el ataque estaría Guirre y Barcos. Por su lado el equipo del técnico Gustavo Quinteros comenzaría con Cortés en el arco. Suazo, Amor, Falcón y Opaso conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Paves, Fuentes y Gil, y en el ataque tendríamos a Costa, Solar y Lucero. Cabe resaltar que este partido se jugará el 5 de mayo a las 9 de la noche hora de Perú y 10 de la noche hora de Chile. Ojo que en la tabla de posiciones, Alianza Lima se encuentra en el puesto 4 con 0 puntos, mientras que Colo Colo se encuentra en el puesto 2 con 6 unidades. Si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo.